Saludos a todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de los plot twists, todo por la pregunta de este usuario que nos dice, bueno, como hacemos un plot twist, primero que nada vamos a empezar por la definición que es el plot twist es un giro inesperado en la trama y esto va a ocurrir cuando tu vas dirigiendo a tu espectador a un punto le dices aquí esta, aquí esta, ah pero aquí no estaba, entonces le das un giro a la historia que puede atrapar a tu espectador iba a decir, oh y eso no me lo esperaba y ahora que va a pasar, entonces por eso tenemos que tomar en consideración estos siguientes 5 puntos para plantear un buen plot twist, primero que nada lo vamos a planificar nuestra historia desde el inicio, o sea, no va a ser algo tan repentino ni espontáneo, nosotros como escritores tendríamos que planear nuestra historia para darle ese giro, para poder decir que sabes que, le vamos a aventar todas las evidencias todo a este personaje para que piensen que es el, y sorpresa, no fue el, fue el otro también hay que ser coherente con la trama y con el desarrollo de los personajes, para que de eso no se sienta forzado o sea, hay que ir planteando esta duda, si falta un personaje posiblemente fue el, pero no porque faltaba el quiere decir que no, que era el forzosamente, entonces no nos vamos a sacar cosas de la nada que estamos hablando de ninjas y de repente me sales con extraterrestres cuando previamente no me habías planteado que eso podría ser alguna, una probabilidad también lo importante aquí, va a ser buscar inspiración en otros medios o sea, no se trata de inventar el hilo negro puedes buscar en películas, televisión, manga, cómic, como lo han manejado anotar que te ha gustado de eso, como lo fueron preparando y después decir, como lo voy, ahora que tengo la receta como lo voy a aplicar yo, porque eso es lo importante o sea, si, puedes copiar de otros autores, totalmente válido pero eso que tú copies y robes, tienes que pensar, como lo vas a utilizar y no hablo de una actitud de plagio, sino aprender de otros porque recuerden, el copiar es una forma de aprendizaje cuando de eso creas algo nuevo también, recuerda que debemos de ser siempre originales esto fue el punto 4 el punto 5, crea un poco de tensión para que esto sea importante o sea, que no sea en un momento relajado de ah, si, soy el asesino, por cierto no, o sea, que sea un punto de decisión lo que decimos, la revelación de la verdadera personalidad el personaje realmente va a salvarlo o se va a arrepentir, o que es lo que está pasando pero es hora de tomar una decisión que las consecuencias van a tener que ser inmediatas y no van a ser reversibles entonces, en ese momento es cuando vas a tener que meter el plot twist por ejemplo, algo que me gusta pensar en el plot twist más genial de la historia es en la película del sexto sentido con Bruce Willis un psicólogo que está entrevistando a un niño para ayudarlo a superar su problema de que ve gente muerta y al final resulta que el que estaba muerto era el psicólogo, Bruce Willis y nos da pistas en retro si lo vemos hacia atrás porque su esposa ya no le habla ya no, ya nada y casi siempre anda con la misma ropa entonces con eso ya nos va preparando para el giro y cuando ves todo en retrospectiva dices, oh sorpresa realmente eso es lo que iba a pasar y te quedas wow entonces aplica lo mismo en tus historias entonces, si este video te ha sido de utilidad y consideras bastante importante la información que te he dado recuerda comentar tus dudas en los comentarios compartirlo con quien le sea de utilidad y seguirme en mis redes sociales eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas así que nos vemos en el siguiente hasta luego y 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 Gracias.